hoy me opongo a la tradicional frase de feliz año feliz navidad y prosperidad me opongo a feliz cumpleaños feliz aniversario y demás creo que todo esto se construye me parecen frases de cajón están escritas en tarjetas impresas en mensajes publicitarios y en propagandas de radio o televisión hoy te deseo que te mires al espejo y te aceptes tal como eres y que en el resultado de esa mirada decidas de una vez por todas qué harás con ese cuerpo que te acompaña con esas emociones que se te mueven todos los días y con esas personas que te rodean te deseo que tengan la capacidad de reconocer a qué necesitas decir sí que necesitas aceptar que urges de reclamar que desea realizar o que debes aprender hoy te deseo en esa mirada al espejo que te quieras que te mimes que te consientas y entiendas de una vez por todas que no es una posibilidad y que te preguntes a qué necesita decir no cuáles son los basta a eso que no quieres más y asumas el riesgo de negarte porque negarte es una posibilidad te deseo que reconozcas tus errores no para culparte y recriminarte sino para preguntarte qué aprendiste de ellos y cómo puedes evitar volver a cometerlos te deseo que traigas a tu mente a las personas que les debes un agradecimiento y tengas la nobleza de acercarte a ellas y decirles gracias gracias por lo que me has enseñado gracias por el dolor causado porque a través de él he despertado y he crecido te deseo que escribas en el vidrio de ese espejo a quién necesitas perdonar y lo perdones y si debes perdonarte a ti mismo perdónate porque ese es el mayor acto de amor consigo mismo te deseo que seas capaz de reconciliarte con la vida porque a partir de ahora tomarás decisiones que te permitirán transformar tu inmediato futuro porque pasarás de la queja a la acción y de la víctima al protagonismo te deseo que aceptes las diferencias y dejes de una vez por todas de pensar que tienes la razón porque finalmente cada quien tiene su verdad y ve las cosas desde el lente que las ve ello implica el respeto por el legítimo otro así te talle en la parte más sensible de tu pie ello hace que dejarás de cambiar a los demás y te convencerás que sólo te puedes responsabilizar de tu propia transformación porque de esa eres dueño te deseo que te arrodilles y reconozcas que eres vulnerable y te puedes enfermar puedes equivocarte confundirte fracasar y tomar decisiones equivocadas y que aún así desarrolles la humildad para decir necesito aprender te deseo que tengas la capacidad de distinguir entre querer tener y querer ser y que la abundancia y la prosperidad son el resultado de sumar ambición con aspiración y no la sola ambición que desconoce la posibilidad del crecimiento del ser cuando tienes y eres las cosas son diferentes te deseo que reconozcas que en todos los seres humanos hay luz y hay sombras y que esas sombras generalmente las ven los otros y aunque intentes taparlas con vestidos carros cargos títulos marcas apellidos o egos se te verán te deseo que te atrevas y te desafíes porque esa es la única manera de descubrir tu talento y el diamante que llevas por dentro te deseo que dejes de culpar a los demás por lo que te pasa porque ya eres mayor de edad y puedes elegir aun cuando esa elección te cueste la vida te deseo que te mantengas auténtico aunque alrededor haya quienes no les guste tu vestido tu manera de hablar de caminar de orar o de vivir eso sí con la conciencia que esa autenticidad tiene consecuencias y estás dispuesto a asumirlas te deseo que te expongas y hables también de tus errores porque sería muy iluso hacer creer que eres perfecto es más cuando aceptas el error de tu humano te conectas con el otro y demuestras que no eres todopoderoso sino alguien dispuesto a enseñar y aprender ahí en ese momento aparece la compasión como el mayor acto de amor buen coaching y que el Dios en el que creas o no creas te arrope con su amor y te abrace aún en los días más claros y alegres o en las noches más oscuras tristes o solitarias que te toquen de Dios en las noches